En este vídeo voy a estar leyendo durante una hora, todos los días, durante una semana. Y me preguntaréis, ¿pero por qué lo vas a hacer? Básicamente porque la lectura te permite adquirir los conocimientos de todas esas personas, cuáles idolatras, de todas esas personas que ya han pasado por tu camino. Básicamente, todos los errores, todos los aprendizajes, todas las lecciones de tus referentes. Segundo día de lectura y la verdad es que hacía mucho tiempo que no leía durante tanto rato seguido. Porque sí que es verdad que leía unos 10-20 minutos todos los días, ya que los retos que estaba haciendo me lo imponían. Básicamente el 75 Hard y el Project 50 tienen como regla leer 10 páginas mínimo al día. Y esto es lo que hacía yo. Me limitaba a leer esas 10. Ni una más, ni una menos. Pero cuando pasas de las 25, más o menos lo que he aprendido yo, es que te tienes que empezar a forzar y entras en un punto donde te metes más de lleno en el libro. No sé si os habrá pasado a vosotros, pero esto es personalmente lo que pienso yo. Así que nos vemos mañana. Ok gente, pues día 3 del reto. Y ahora os voy a explicar el libro que me estoy leyendo. Y me lo estoy leyendo en inglés, por cierto, porque la verdad es este libro, el Club de las 5 AM, un libro que me está encantando. Ya me lo leí una vez, me lo leí en español, pero lo tenía en inglés. Y quería empezar a implementar un poco más el hábito de la lectura, pero en inglés. Ya que esto me permitiría aprender cosas y aprender inglés a la vez. Es verdad que cuesta muchísimo más seguir el ritmo. Yo suelo leer unas 50 páginas cada hora en español y en inglés leo bastante menos, leo 30 o algo así. Porque hay palabras que no entiendo, tengo que intuir un poco más. Ya que no es lo mismo el inglés de la vida cotidiana, de las series, de las películas, que el de los libros. El de los libros es muchísimo más técnico, muchísimo más formal, por decirlo de alguna forma. Aunque este libro tampoco es muy científico, es más hiponovela mezclado con desarrollo personal. Por cierto, muy, muy, muy recomendado. Me está encantando. Y pues nada, ya os contaré un poco más sobre el libro a medida que vaya leyendo, porque no me acuerdo mucho. Me lo leí como hace un año o así, pero muy, muy, muy buen libro, la verdad. No me arrepiento para nada haberlo empezado de nuevo. Bueno, pues aquí estaba leyendo un poco y día 3 del reto, si no me equivoco. Y ahora os voy a dar uno de los mejores consejos a la hora de empezar a leer. Y es que os pongáis una fecha exacta todos los días, leer a la misma hora. Es una cosa que yo de momento no he podido implementar, porque tenía cosas que hacer que no podía cambiar de sitio. Pero bueno, 100% recomendado. Esto es una cosa que me ayudó muchísimo al principio, a empezar con la lectura. Y es que yo siempre, siempre, siempre leía justo después de comer. Era una hora que me iba bien. Me iba bien para desconectar, para relajarme y sobre todo para aprender. Porque los libros son bombas de aprendizaje. Ok, gente, pues día 5 de lectura. Y la verdad es que me está encantando. Es un hábito brutal. No me acordaba del nivel de concentración que requiere estar leyendo durante tanto rato seguido. El foco que tienes que mantener y la cantidad de cosas que te enseña un solo libro. Tampoco es que sea el libro más brutal del mundo. No tiene ni la mejor historia, ni los mejores argumentos, ni nada lo mejor. Pero el hecho de que tengas que estar concentrado haciéndolo, también es un plus. Ok, gente, pues antes de leer las últimas páginas del libro, ya que es último día de reto y ya lo tengo prácticamente terminado. Estoy hablando de este libro, El Club de las 5M, uno de los mejores libros. Y este me ha animado al próximo vídeo, que no os haré un spoiler, pero va a... Os quería dar una pequeña conclusión o los puntos que he aprendido haciendo este reto. Y el primero es que no me importa si te gusta leer o no, si has leído nunca o no, que tienes que empezar a leer. Este es uno de los mejores hábitos que puedes implementar en tu vida. Me da igual si quieres emprender, me da igual si quieres trabajar de programador, de peluquero, de panadero, me da igual. Seguro que hay un libro que te va a ayudar a ser mejor en cualquier cosa que hagas. El segundo punto es la constancia. Y lógicamente no te va a servir de nada un día leer una hora y los demás no leer. Si lo haces, comprometete y hazlo bien. Lee todos los días una hora. Si no te ves capaz de hacer una hora todos los días, pues 20 minutos o 30 minutos o lo que seas capaz de hacer. Y el último punto que os quería explicar es que intentes buscar una hora que te vaya bien. Que intentes hacerlo todos los días a la misma hora. Aunque yo no he podido porque he tenido ciertos esdevenimientos que no he podido cambiar de sitio. Te recomiendo que siempre leas a la misma hora. Siempre te busques el hueco y que no cambies este hueco por nada. Gracias. 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 Gracias.